¡Dale, maquinita! ¡Esa! ¡Tenelo arriba! ¡Tenelo arriba! ¡Dale, maquina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale que no le gusta! ¡Dale que no le gusta arriba! ¡Dale! ¡Dale, dale que no sabe! ¡Eso! ¡Dale, dale que no sabe! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bomba! ¡Bomba! dale que no le gusta ponete como estaba eso ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Esa! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Eso! Me movió toda la estantería con la patada ¡Eso! 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 SACATELO ESO SACATELO ESO ¡Pisayo! ¡Eso! ¡Pisayo! ¡Eso! ¡Bomba! 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 ¡Vamos a entrar en la reina, entonces! ¡Carrador, cuando acabo el técnico, Héctor Maríagua! ¡Héctor! Última pelea de la noche, en el vector rojo, Betty Caravillo.